En este vídeo guión se explicará la realización de la práctica de compresión y flexión. Comenzaremos con la explicación de la realización de la práctica de flexión. En esta práctica tenemos varias piezas de diferentes materiales como son una lámina de metacrilato, una pieza cerámica, una lámina de aluminio, una pieza de acero pintada, y por último tenemos un vidrio. Antes de proceder al ensayo de flexión, lo primero que haremos será tomar las dimensiones de cada una de las piezas. A modo de ejemplo lo haremos con la pieza cerámica. En este caso la longitud de la pieza es de 15,2 centímetros. A continuación mediremos el espesor y la anchura de la pieza con el pie de arre. Si hacemos la medición, en nuestro caso tenemos que el espesor tiene un valor de 7,74 milímetros. Y la anchura tiene un valor de 49,70 milímetros. En el ensayo de flexión lo haremos con una máquina universal de ensayos, la cual tiene una máxima carga de 50 kilonewtons. Para realizar el ensayo de flexión tenemos una bancada y un puente de carga, puente de carga con el cual ejerceremos fuerza sobre la probeta. Este puente de carga se encuentra unido a un bastidor móvil. Bastidor móvil que podemos controlar mediante el display de control acoplado a la máquina. Con la flecha de arriba se produce el movimiento del bastidor en sentido ascendente. Y con la flecha hacia abajo produciremos el movimiento del bastidor en sentido descendente. Podemos tener también un control del bastidor de manera fino mediante esta rueda de control. En sentido antihorario tendríamos el control en sentido descendente del bastidor. Y en sentido horario tendríamos el control en sentido ascendente del bastidor. Acoplado al bastidor móvil tenemos una célula de carga la cual va a registrar la carga que estamos aplicando en todo momento. Para proceder al ensayo de flexión colocamos nuestra pieza sobre los puntos de apoyo de la bancada asegurándonos que esté lo mejor centrada posible. Podemos comprobar a través de la regla de la bancada que tenemos una longitud de referencia de 60 milímetros. Esta longitud va a ser la longitud de referencia de nuestro ensayo. Podemos ver que tenemos dos puntos de apoyo de la pieza sobre la bancada y luego tenemos un punto que corresponde al rodillo con el cual vamos a ir a aplicar la fuerza. De ahí el nombre de ensayo de flexión a tres puntos. El siguiente paso consiste en desplazar el puente de carga mediante el movimiento del bastidor con la tecla de control correspondiente para acercar dicho puente de carga lo máximo posible a la superficie de la pieza. Una vez que estemos lo suficientemente cerca paramos y realizamos ahora el movimiento de descenso de manera controlada con el movimiento fino a través de la rueda. Para asegurarnos de no partir la pieza. El control del ensayo de flexión lo realizaremos con el software Trapecio. A través de este software podemos controlar los parámetros fundamentales de nuestro ensayo de flexión. En este caso tenemos un ensayo de flexión a tres puntos con una aplicación de la carga en sentido descendente, es decir, hacia abajo. Podemos también controlar las unidades de las magnitudes involucradas en este ensayo, como son la carga, el desplazamiento, la deformación, el tiempo, etc. En nuestro caso tenemos puesto un límite de 45.000 N de aplicación de carga y un alargamiento tope máximo de 20 milímetros. La velocidad de movimiento del bastidor será de 1 milímetro por minuto. Ya finalmente lo que haremos será indicar el número de muestras que vamos a ensayar, que en este videoguion, a modo de ejemplo, van a ser tres. Que corresponden al material cerámico, al material de aluminio y al polímero, es decir, la lámina de metacrilat. A continuación vamos a hacer el ensayo de flexión con la siguiente pieza, que es la pieza de aluminio. Por último procedemos al ensayo de flexión del material polimérico. Es decir, de la lámina de metacrilat. émremento de flexión del altérieur de aluminio. Es decir, dí personagens que necesita la musiquity cada vez más aspecante. Asi Demon Esplanada, usted no cree... ... Sunorposis el entorno en el States działa batería, con comunidad espacias... ... ... Gracias por ver el video. En esta segunda parte de la práctica se explicará cómo realizar el ensayo de compresión. Para ello, a modo de ejemplo, disponemos de varias piezas. La primera de ellas consiste en una pieza maciza de aluminio. Luego tenemos una segunda pieza de aluminio hueca que se ensayará de manera horizontal. Luego una tercera pieza de aluminio también hueca que ensayaremos de manera vertical. Una piedra y por último una pieza de poliestirena. Antes de proceder al ensayo de compresión, lo que haremos será medir las dimensiones de cada una de las piezas. Eso lo haremos con un pie de rey. Lo que haremos será medir la altura, la anchura y el espesor de cada una de las piezas. Para hacer el ensayo de compresión, disponemos de una pieza de aluminio hueca. Lo que haremos ahora en nuestra máquina universal de ensayos de un plato inferior que actuará como base y un plato superior sobre el cual ejerceremos fuerza sobre la pieza. Lo que haremos es situar la pieza sobre el plato base y luego haremos el movimiento del bastidor a través de la tecla de control hacia abajo. Una vez que el plato superior se ha aproximado a la superficie de la pieza, detendremos el movimiento del bastidor. Y en ese momento realizaremos un acercamiento lento a través de la rueda de control. El control del ensayo de compresión lo realizaremos al igual que hicimos antes en el ensayo de flexión mediante el software trapecio. Ahora tenemos nuestro ensayo definido a compresión con la aplicación de la fuerza sobre la pieza en sentido descendente, hacia abajo. Tenemos un límite de alargamiento de 5 milímetros y la velocidad del movimiento del bastidor será de 2 milímetros por minuto. En este caso, a modo de ejemplo, vamos a ensayar tres piezas que consisten en un aluminio hueco, situado el hueco de manera horizontal, un aluminio hueco, situado el hueco de manera vertical y la pieza de poliestireno. Anotaremos las dimensiones de las piezas que hemos medido anteriormente, es decir, el espesor, la anchura y la altura de las mismas. En estos momentos ya estamos preparados para proceder al ensayo de compresión. Lo que hacemos ahora es llevar la carga a cero para calibrar nuestro ensayo. Una vez que vimos el pitido y que la carga llega a cero, lo que hacemos es llevar a cero también el alargamiento. Vamos a ampliar la pantalla para ver mejor la gráfica y ya le podemos dar al botón de empezar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!